Sabes, te extraño y no sé qué hacer si tú no estás Fueron tantos años que vivimos tan enamorados Parece que jamás que no regresará Esta vida mía, que cada vez es más vacía Te esperan noche y día, por si decides regresar Te extraño y no sé qué hacer si tú no estás Te extraño y no sé qué hacer si tú no estás Sin ti, sin ti no sé vivir Me hace falta tu calor Necesito de tu amor Venga, regresa Regresa, por favor Fueron tantos años que vivimos tan enamorados Parece que jamás que no regresará Esta vida mía, que cada vez es más vacía Te esperan noche y día, por si decides regresar Te extraño y no sé qué hacer si tú no estás Te extraño y no sé qué hacer si tú no estás Te extraño y no sé qué hacer si tú no estás Te extraño y no sé qué hacer si tú no estás Te extraño y no sé qué hacer si tú no estás Te extraño y no sé qué hacer si tú no estás ¿Quién fue la almohada? Para acariciar tu cara Ser sabana de seda Que tu cuerpo hermoso enreda ¿Quién fue la luna? Para entrar por tu ventana Y velar tus sueños Es el sol que te levanta ¿Quién toque tu piel? ¿Quién muerda tus labios? ¿Quién te acaricia, amor? Ser tu eterno enamorado Quisiera ser yo Que muerda tus labios ¿Quién te acaricia, amor? Ser eterno enamorado De tu corazón Como quisiera Tenerte en mis brazos Para decirte Lo mucho que te amo Y que yo Que yo soy Y siempre seré Tu eterno enamorado ¿Quién te acaricia, amor? ¿Quién toque tu piel? ¿Quién muerda tus labios? ¿Quién te acaricia, amor? Ser eterno enamorado Ser tu eterno enamorado Quisiera ser yo Quien muerda tus labios Quien te acaricia, amor Ser eterno enamorado De tu corazón De tu corazón Se duerme en la luna En brazos del sol Jurando dulzura Y eterna pasión Y tú eres la luna Y yo soy el sol Durmiendo en la cuna De nuestra ilusión La noche desnuda Nos daba calor Tentando un te quiero Envuelto en color Envuelto en color Palabra tan pura Testigo de amor Así es nuestra vida Así es nuestro amor Nuestro amor Es una historia sin fin Sin punto final Porque te quiero a morir Amar por amar Es una historia sin fin No conoce el final Como una noche de abril Que no voy a olvidar Que no voy a olvidar Oh no La noche desnuda Nos daba calor Nos daba calor Tentando un te quiero Envuelto en color Palabra tan pura Testigo de amor Así es nuestra vida Así es nuestro amor Nuestro amor Es una historia sin fin Sin punto final Porque te quiero a morir Amar por amar Es una historia sin fin No conoce el final Como una noche de abril Que no voy a olvidar Es una historia sin fin Sin punto final Porque te quiero a morir Amar por amar Es una historia sin fin No conoce el final Como una noche de abril Que no voy a olvidar Oh no No Oooooo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Un suelo de mi país, hermano Un suelo de mi país, hermano Sí, sí, tumbando caña Sí, sí, tumbando caña Yo no tumbo caña, ni la tumba el viento La tumba mi negra, con su movimiento Yo no tumbo caña, ni la tumba el viento La tumba mi negra, con su movimiento Sí, sí, tumbando caña Sí, sí, tumbando caña Sí, sí, tumbando caña Sí, sí, tumbando caña Y este es el ritmo Y el sabor De banda Y sigue, y sigue Y sigue, y sigue Podría decirte mis palabras de amor Y acaliciar todo tu ser Madre rojo, besaré con sed Veré la gloria que soñé Si nada cuesta Nada cuesta, no hay que esperar Y empezar La magia de amar Quiero oír el corazón cantar De placer Placer de amar Y entregarte más que un ser Igual tú estarás Voy a hacerte mucho más mujer Igual tú estarás Nadie la va a saber Igual tú estarás Igual tú estarás Tú que es un amor Vas a saber Vas a suspirar Tú que es un hombre Tú lo vas a saber Vas a suspirar De amor te voy a estremecer Vas a suspirar Vas a suspirar Madre Y sigue, y sigue Madre De curva y acción a mi compa Eva María se fue Buscando el sol en la playa Con su maleta de piel Y su bikini de raya Ella se marchó Y solo me dejó Recuerdos de su ausencia Me trajo suco la pena De vivir con su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Eva María se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Eva María se fue Apenas puedo dormir Pensando si ella me quiere Si necesita de mí Por el amor que me tiene Qué bonita está Bañándose en el mar Rojándose en la arena Me trajo suco la pena De vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si Eva María se fue ¿Qué voy a hacer? 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 Si Eva María se fue Y sigue, sigue, Mackey Mackey A bailar ahora Ay, don Paco como lo tiene Calla chica, calla Unos lo tienen largo, otros lo tienen corto Unos lo tienen más largo y otros lo tienen más corto Unos lo tienen gordo, otros lo tienen flaco Unos lo tienen más gordo y otros lo tienen más flaco Unos lo tienen blanco, otros lo tienen negro Unos lo tienen más blanco y otros lo tienen más negro Unos lo tienen lindo, otros lo tienen feo Unos lo tienen más lindo y otros lo tienen más feo ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto Ese bigote que está de moda desde hace tanto ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto Ese bigote que está de moda desde hace tanto El bigote, el bigote, el bigote, el bigote Unos lo tienen largo, otros lo tienen corto Unos lo tienen más largo y otros lo tienen más corto Unos lo tienen gordo, otros lo tienen flaco Unos lo tienen más gordo y otros lo tienen más flaco Unos lo tienen blanco, otros lo tienen negro Unos lo tienen más blanco y otros lo tienen más negro Unos lo tienen lindo, otros lo tienen feo Unos lo tienen más lindo y otros lo tienen más feo ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto Ese bigote que está de moda desde hace tanto? ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto Ese bigote que está de moda desde hace tanto? A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y otra en la cabeza A mí me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y otra en la cabeza Cuando llega al baile llama la atención Y en el escenario ella se roba el show Baila con su estilo y mueve el guayín Por eso es que yo digo que esa nena tiene su Y ya sabe Hay que mover siempre el guayín Pero claro Con la bata ¡Belillos! A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura Cuando llega al baile llama la atención Y en el escenario ella se roba el show Baila con su estilo y mueve el guayín Por eso es que yo digo que esa nena tiene swing Y tiene swing Y baila swing Y goza swing Con mucho swing Y tiene swing Y baila swing Y goza swing ¡Qué lindo swing, swing, swing! ¡Y tiene swing, 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 Moviendo la cadera A la derecha, a la izquierda Swing, swing, swing Moviendo la cadera A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda Moviendo la cadera A la derecha, a la izquierda Swim, swing, swing Subtitulado por Jnkoil 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 de palabra, el lamento, el nombre y el rostro bello, hermosos por cierto, de la mujer amada que no imagina nada, ni sabe que en mi alma, solo por ella soy, romántico incurable. Solo por ella soy, romántico incurable, de corazón preciso, a veces solitario, loco y enamoradizo, de corazón bobeño, y fantasías soñadas, deseoso de caricias, con el alma enamorada. Tiembla mi cuerpo al verla, la miro en cada estrella, en lo poco que duermo, yo me sueño con ella, y es que, me faltan las palabras, para poder hablarle, y sepa bien que yo, solo por ella soy, romántico incurable, de corazón preciso, a veces solitario, loco y enamoradizo, de corazón bobeño, y fantasías soñadas, deseoso de caricias, con el alma enamorada. Y anticipación,福音 y tapez. Guilherme. Dependiendo. Tu leves de. Te la clientes. Ver belongedes. Están las caras. Versader silk nos. Pasan los recuerdos, pasan los paisajes Ya voy acercándome a ti El tiempo se agota, pronto cae la tarde Siento las luces al fin Miras el tablero y los números necios Me dicen que hay infracción La cifra es de ochenta y voy a ciento treinta Lleno de desesperación Pero voy contento, ya estoy regresando Dentro de este tiempo te estuve extrañando Lidia de recuerdos en la lejanía Siempre amándote a ti Traigo las maletas, hiendas de ilusiones Y los sentimientos llenos de emociones Estando tan lejos, tú me hiciste falta Estoy regresando a ti Pasan los recuerdos, pasan los paisajes Ya voy acercándome a ti El tiempo se agota, pronto cae la tarde Siento las luces al fin Miras el tablero y los números necios Me dicen que hay infracción La cifra es de ochenta y voy a ciento treinta Lleno de desesperación Pero voy contento, ya estoy regresando Dentro de este tiempo te estuve extrañando Lidia de recuerdos en la lejanía Siempre amándote a ti Traigo las maletas, hiendas de ilusiones Y los sentimientos llenos de emociones Estando tan lejos, tú me hiciste falta Estoy regresando a ti Fin de espér 속 Viviendo con freno Viviendo con personnel El descubrimiento Y listo Mi hola Leanchito Es второй De la visión El mundo El millimeter Te vas Evuchen Hoy tengo ganas de ti Quiero sentir tu cuerpo Hoy escuché una canción Que habla de lo que siento Hoy este día al despertar Creía tener tu cuerpo Después oí la canción Que habla de lo que pasó Devorabas mi cuerpo Y era solo mi almohada A la cima del cielo Con tu amor me llevabas Vivos en un solo cuerpo A tiempo como el reloj Ahí no había mitades Ni había más complementos Y nada no sobraba Ni un pedazo de cuerpo Al despertar me dijera un sueño Y hoy tengo ganas de ti Devorabas mi cuerpo Y era solo mi almohada A la cima del cielo Con tu amor me llevabas Vivos en un solo cuerpo A tiempo como el reloj Ahí no había mitades Ni había más complementos Ni había más complementos Y nada no sobraba Ni un pedazo de cuerpo Al despertar me dijera un sueño Y hoy tengo ganas de ti Oh 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 Mentira Tu vida siempre fue una mentira Una piadosa pero cruel mentira Esas palabras bellas que se dicen Nos dejan en el fondo cicatrices De pronto mi vida se llenó de tu existencia Mi mundo se cambió con tu presencia Descubrí que el mundo era bello Volé por los caminos del ensueño Y fui creyendo en ti sin sospechar Que solo estaba frente a una Profesional de la mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar estúpida mentira Y yo que me creí en tu destino No fui sino uno más en tu camino Me marcho Mordiéndome de rabia y de tristeza Me guardo mis afanes de grandeza Que a ganar y solo he conseguido Un puesto en el reparto del olvido Y fui creyendo en ti sin sospechar Que solo estaba frente a una Profesional de la mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar estúpida mentira Jugué a ganar y solo he conseguido Jugué a ganar y solo he conseguido Jugué a ganar y solo he conseguido Ser un juguete más de tus mentiras Tu vida siempre siempre ha sido una mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar y estúpida mentira Jugué a ganar y solo he conseguido Ser un juguete más de tus mentiras Jamás 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 Me usa Jugué a ganar y solo neste Más Me lo Empezaste a hablar, después a gritar, de algo que sabía que estaba seguro que no era verdad. Pero callé, no te quise ver, aunque yo era fiel, me dejé acusar, me dejé arrastrar, salí corriendo, lloré, escondiéndome en la soledad, tuvo la culpa mi orgullo y ya no te pude explicar que estaba libre de culpa. Libre de culpa, libre de todo, que eso no haría nunca, por lo sincero que era mi amor, y que eran puras calumnias, puras envidias a nuestra unión. Se salieron con la suya, y ahora no puedo conmigo. Y ahora yo, me encuentro solo, solo por callar, por no aclarar, por eso lloro. Ahora mi amor, estoy tan triste, por admitir, una traición, que nunca hice. Salí corriendo, lloré, escondiéndome en la soledad, tuvo la culpa mi orgullo y ya no te pude explicar Que estaba libre de culpa, libre de culpa, libre de todo, que eso no haría nunca, por lo sincero que era mi amor, Y que eran puras calumnias, puras envidias a nuestra unión. Se salieron con la suya, y ahora no puedo con mi dolor. Se salieron con la suya, y ahora no puedo con la suya, y ahora no puedo con la suya, y ahora no puedo con la suya. Se salieron con la suya, y ahora no puedo con la suya, y ahora no puedo con la suya, y ahora no puedo con la suya. Este amor no ha terminado, aún pienso en ti, por tu amor yo iré vagando, tras mi soledad. No descansaré hasta tenerte otra vez, y si tu aún me quieres, ya sabes donde estoy, aquí estaré. Esperándote, esperándote, con todo el corazón. Así que ven, y dime cuanto me amas. Así que ven, y dime cuanto me extrañas. Por tu amor viajaré hasta el infinito. Te cantaré canciones que para ti he escrito. Un muero. Y todo por tu amor, chiquitita. ¡Y échale, échale mi sabáclera musical! Con tu amor he sufrido tanto Ahora que no estás aquí Este amor no ha terminado Aún pienso en ti Por tu amor yo iré vagando Tras mi soledad No descansaré Hasta tenerte otra vez Y si tú aún me quieres Ya sabes dónde estoy Aquí estaré esperándote Con todo el corazón Así que ven Y dime cuánto me amas Así que ven Y dime cuánto me extrañas Por tu amor yo viajaré hasta el infinito Te cantaré Canciones que para ti he escrito Un chino Te cantaré Bueno, ya sabes No sé cómo me Bueno, hoy eso puede ser Serás la niña que me llena el alma, como un mar inquieto, como un mar en calma, siempre tan lejana como el horizonte, gritando en el silencio tu nombre en mis labios, solo queda el eco de mis desengaños, sigo aquí en el sueño de seguirte amando. Será, será como tú quieras, pero así será, solo tengo que esperarte a siete vidas más, me quedaré colgado en este sentimiento, por amarte así, esa es mi fortuna, ese es mi testigo, será que tanto amor acaso está prohibido, que sigo aquí muriendo por estar contigo, por amarte así, a un paso de tu boca sin poder besar, tan cerca de tu piel sin poder tocarla, ardiendo de deseos con cada mirada, por amarte así, por amarte así, por amarte así, por amarte. Y siempre serás la niña que me llena el alma, que no se agüita en mis aracanas musical. Sigo caminando en esta cuerda floja, por ir tras de tus huellas convertida en sombra, proceso del amor que me negaste un día. Contando los segundos que faltan por verte, haciéndote culpable de mi propia suerte, soñando hasta despierto por hacerte mía. Y siempre serás la niña que me llena el alma, que no se agüita en mi propia suerte, y por amarte así, esa es mi fortuna, ese es mi testigo, será que tanto amor acaso está prohibido, que sigo aquí muriendo por estar contigo, por amarte así, a un paso de tu boca y sin poder besarla, por cerca de tu piel y sin poder tocarla, ardiendo de deseos con cada mirada, por amarte así, por amarte así, por amarte. ¡Suscríbete al canal! Tal vez, un día voy a arrancarte para siempre, tal vez me duerma y no vuelva a soñarte, quizás nunca más te extrañe, tal vez la soledad te borre de mi mente, tal vez todo este amor que aquí me dejas, de repente se me pierda, quizás en otros brazos haya alivio, quizás vuelva a latir mi corazón, tal vez, tal vez, tal vez todo esto pase, pero hoy mi corazón, te necesita tanto, tanto, me moriría si le faltas tú, tal vez todo esto pase, pero hoy mi corazón, sin ti ya no sabría latir, me moriría si le faltas tú, tal vez. Quizás en otros brazos haya alivio, quizás vuelva a latir mi corazón, tal vez, 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 tal vez. Tal vez, tal vez todo esto pase, pero hoy mi corazón, me necesita tanto, tanto, me moriría si le faltas tú, tal vez, tal vez todo esto pase, pero hoy mi corazón, sin ti ya no sabría latir, me moriría si le faltas tú, tal vez. Tal vez, 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 tal vez Personas como tú quedan muy pocas ya Lo supe desde el día en que conocí Yo que besé bastante otras bocas ya Ninguna como tú me hizo feliz Me gustas porque eres diferente amor Hasta yo mismo he comprendido al verte que Eres muy especial e inteligente Me gustas porque me haces sentir bien Eres divina, amor, amor, divina Estoy muy orgulloso de ser tuyo Estando entre tus brazos yo me arrullo Eres divina, amor, amor, divina En toda la extensión de la palabra Eres muy buen amor y más que amiga Me encanta que estés de mí enamorada Qué suerte tuve aquella tarde Qué suerte tuve al encontrarte Camino, en mí, en mí, camino Me dio hasta la impresión de que en mis sueños Bastantes otras veces yo te vi Dios quiera que esto no se acabe nunca Que juntos continuemos siempre así Que suerte tuve aquella tarde Qué suerte tuve al encontrarte Eres divina, amor, divina Amor, divina Amor, divina Aún puedo ver el tren partir, y tu triste mirar, esconde aquellas lágrimas, Volveré, como podré vivir, un año sin tu amor, la carta dice espérame, el tiempo pasará, Un año no es un ciclo y yo volveré, oh que difícil es vivir sin tu amor. Pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor, el tiempo pasa espérame, volveré, Piensa en mí siempre así, que el tiempo pasará, la carta dice espérame, te quiero tanto amor, Un año no es un ciclo y yo volveré, piensa en mí siempre así, que el tiempo pasará, Pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor, el tiempo pasa espérame, Volveré, volveré, piensa en mí siempre así, que el tiempo pasará, amor, 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 Un año no es un ciclo y yo volveré, un año no es un ciclo y yo volveré, Volveré Volveré Hoy no más Y échale campán Música ¿Por dónde vayas iré? Con una vez en los ojos Lo que decidas haré Que el amor cuanto es verdad Es uno solo No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión Que me importa si le llaman Fanatismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Pedazo de suyo Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte A no verte Oye mi hija Por donde quiera que vayas iré Con una vez en los ojos Porque te amo Te amo Te amo El viejo Y tu puede que lo llaman Si no me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión Que me importa si le llaman fanatismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo, te da todo el cielo Abúsame fuerte Y te voy de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo, te da todo el cielo Abúsame fuerte Y te voy de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte Y te voy de buena suerte Y te voy de buena suerte Yo no sé quién pierde de más A quien está despedida Mi camino está en su vida Pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener Ese fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no está Su riqueza comparará Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Hoy no más Hoy no más Y échale esa macona Papás de la tierra Yo no te voy a detener Ese fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparará Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparará Con lo que a ti te di Verás que la felicidad Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Pero te vas a arrepentir Si yo no te voy a hablar O que empieza mi tristeza Ya te vas Empacada en tus maletas, mi alegría te llevará Como te amo, no había amado ni amaré Poquitito más que nada, sin ti seré Seré como un sol apagado Mi luz y mi calor van a tu lado Si me olvidas y no vuelves viéndose En tinieblas para siempre viviré Hoy empieza mi tristeza, ya te vas Empacada en tus maletas, mi alegría te llevará Como te amo, no había amado ni amaré Poquitito más que nada, sin ti seré Seré como un sol apagado Mi luz y mi calor van a tu lado Si me olvidas y no vuelves viéndose En tinieblas para siempre viviré En tinieblas para siempre viviré Viviré Papá trabajaba, cuando vivía en Chicago Siempre fue si él fue, siempre al lado de la ley Una noche de verano Una noche de verano La tierra del dólar fue Lo que todo Chicago vio Déjenme explicarles que Cuando el señor al Capón de la ciudad se adueñó A su pandilla se llamó Por las fuerzas del Señor Por las fuerzas del Señor Mi madre oí llorar La noche que en Chicago se murió Hermano que noche mando Dios Hermano que guerra tan atroz Gloria y paz Mi madre oí llorar La noche que en Chicago se murió Hermano que murió Hermano que noche mando Dios Esa guerra todo el mundo vio Yo la vi Es sonar en las calles pues Resulta en la gran ciudad Una guerra sin cuartel Hasta que todo acabó Se escuchó alguien que gritó Entre la gente correr En las calles se murieron Policías más de cien Mi madre oí llorar La noche que en Chicago se murió Hermano que noche mando Dios Hermano que guerra tan atroz Gloria y paz Mi madre oí llorar La noche que en Chicago se murió Hermano que noche mando Dios Esa guerra todo el mundo vio Yo la vi Y después nada sonó Solo el reloj se escuchó Dale duro banda toro Tras que la puerta se abrió Mi padre apareció A mi madre la besó Y sus lágrimas secó La noche que murió Chicago se murió Hermano que noche mando Dios Hermano que guerra tan atroz Gloria y paz La noche que murió Chicago se murió Hermano que noche mando Dios Esa guerra todo el mundo vio Yo la vi En tu vida Con el reloj se mudó No? 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 Una noche en el verano, la tierra del Dolan Güell, que todo Chicago vio, que en explicarles Cuando el Señor al Capón, de la ciudad se adueñó, a su pandilla llamó, por las fuerzas del Señor Mi madre oí llorar, la noche que en Chicago se murió Hermano que noche mandó Dios, hermano que guerra tan atroz, gloria y paz Mi madre oí llorar, la noche que en Chicago se murió Hermano que noche mandó Dios, esa guerra todo el mundo vio Yo la vi, el donar en las calles fue, me supe la gran ciudad Una guerra sin parter, hasta que todo acabó Escusó alguien que gritó, entre la gente correr, en las calles se murieron Policías, madres, miel, mi madre oí llorar, la noche que en Chicago se murió Hermano que noche mandó Dios, hermano que guerra tan atroz, gloria y paz Mi madre oí llorar, mi madre oí llorar, la noche que en Chicago se murió Hermano que noche mandó Dios, esa guerra todo el mundo vio Yo la vi, y es que nada sonó Solo el reloj se escuchó Tras que la puerta se abrió, mi padre apareció A mi madre oí llorar, mi madre oí llorar, la noche que en Chicago se murió Hermano que noche mandó Dios, hermano que guerra tan atroz, gloria y paz La noche que en Chicago se murió Y estado se murió Hermano que noche mandó Dios, esa guerra todo el mundo vio Yo la vi La noche que en Chicago se murió Reciprocamos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Mueve tu cuerpo! ¡Mueve tu cuerpo! ¡Mueve tu cuerpo! ¡Girando, girando Con ese cuerquito que está delirando Mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo girando, girando Con ese cuerquito que está delirando Y yo tengo una pelebrítica Iba por una verítica Yo tengo una pelebrítica Y yo voy a por una verítica A ella le dice que sí tiene que ella que no tico Me encanta estético ¡Suscríbete! 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 de tribales porque así suena compa Mau y así suena el estilo tribaleros amigos de La Máxima Ley en esta noche y nosotros avanzamos de esta manera dice Cuando la raza del Estado de Morelos y la raza del Guerrero también mi compañero con eso nos vamos bailando hasta Querétaro compa Mau y hasta León Guadalupe también y que los zapateguen allá por San Luis Potosí oiga porque mira así suena Máxima Ley en esta noche que bailen las guachitas de Guerrero compa y para toda nuestra raza del Estado de México y esto se escucha hasta la Unión Americana ¡Curada De Bahia! ¡Curada Habри cube! ¡Canada there! ¡Curada Poguc short! Con esto nos vamos a copiarles la escalera Gritó pa' ayer Arriba su pago acá, no hay nada ¡Oray que toñito! ¡Si suena la máxima lengua! Eva María se fue buscando el sol en la playa Con su maleta de piel y su bikini de raya Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia Mientras no sufro la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Eva María se fue Apenas puedo dormir pensando si ella me quiere Si necesita de mí por el amor que me tiene Que bonita está bañándose en el mar Rociándose en la arena Mientras no sufro la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Eva María se fue ¿Qué voy a hacer? 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 Eva María se fue Apenas puedo dormir pensando si ella me quiere Necesita de mí por el amor que me tiene Que bonita está bañándose en el mar, ronciéndose en la areta Mientras no supo la pena de vivir con su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Tierra María se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Tierra María se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Tierra María se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Tierra María se fue ¡Y sigue, sigue, mami! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!